Hola gente de Youtube, aquí Félix Randón comentando. En esta ocasión hablaré de un caso el cual desde ayer se viralizó y tiene que ver con algo parecido al caso de Peluchin Entertainment, el Youtuber ardido y con supuestos problemas mentales, el cual maltrató y asesinó a su gato Jason Kruger. Sin más que decir comencemos con este vídeo. Y en este vídeo hablaré del caso del usuario llamado SpiderJet, este usuario tenía como 100 suscriptores aproximadamente antes de que se volviese viral, ya que por alguna razón desconocida su cantidad de suscriptores va subiendo poco a poco e incluso tengo que decir que el día de hoy en el cual ando grabando este vídeo cuenta con casi 1000 suscriptores este. Este usuario solo subió 3 vídeos, los cuales eran respecto a que en ambos mostraba que maltrataba a sus gatos, hacía algo parecido a lo de Peluchin, solo que a diferencia de este usuario con Peluchin Entertainment es que Peluchin asesinó pero el usuario del cual ando hablando en este vídeo solo maltrató a sus gatos pero aún así hay que estar enfermo para hacer lo que hizo. A continuación contaré respecto a lo que pasa en esos 3 vídeos que subió este usuario y lo que yo pienso respecto a las acciones que comete. En el primer vídeo podemos observar que a un gato lo anda molestando con una escoba e insultando y acá tengo que decir que no sé qué carajos le pasa a ese tipo que hizo eso y lo peor es que por la voz nos podemos dar cuenta que según mis cálculos debe de ser un niño con edad de entre 10 o 12 años aproximadamente. Lo que más me sorprendió es que como un niño que tiene entre esas edades es capaz de cometer tal cosa y mi pregunta es esta. ¿Dónde mierda están los putos padres de este niño que trata de imitar a Peluchin y ganar atención de mala manera? No entiendo como esos imbéciles que supuestamente suelen ser padres no se enteran de lo que está haciendo ese niño loco a ese pobre gato y peor aún insultarlo solo por querer ganar fama de mala manera pero claro no es tan enfermo como Peluchin pero aún así está mal de la cabeza Spider-Yette. Bueno, ahora analicemos el segundo vídeo que subió este niñaco cara de culo y perdón por mis insultos pero es que no entiendo como un niño que es incluso menor que Peluchin Entertainment pueda hacer ese tipo de cosas y ni siquiera arrepentirse o pensar de lo mala persona que está haciendo con esos pobres gatos indefensos. Y en su segundo vídeo dura solo dos segundos pero en ese plazo corto de tiempo de la duración del vídeo se puede observar como se cae un gato bebé de su escalera y aún así el muy hijo de puta lograba sin ni siquiera importarle si el pequeño gato se lastimó o no. Este niño sí o sí necesita atención psicológica inmediatamente antes de que acabe como Peluchin que al final él acabó siendo capturado por los caravaneros y ya por ello debe de estar preso. En su tercer vídeo es creo yo que el que más me dio mucha pena y a la vez me enfade demasiado que por ello este niñaco cara de culo con mierda fue porque en este vídeo el tipo agarra a un gato bebé que tiene ahí y lo empezó a arrojar al suelo de donde lo grabó y se escuchaba de fondo al pobre gatito maullando del dolor que debe de tener ocasionado por este reverendo chupapollas. Por último, agarra de manera despiadada al gato bebé y lo arroja fuertemente a la basura Dios mío santo, esperemos que a este imbécil lo lleven a un hospital psiquiátrico y que mínimo sean 10 años para este enfermo mental sé que es un niño pero eso no es excusa para maltratar de esa manera a los pobres gatos si sigue así podría incluso volverse un asesino en serie el cual torture y mate a cualquier cosa que se encuentre a su paso. Eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado y que a ese niño despiadado lo manden a un psicólogo sí o sí porque no puede seguir maltratando a más de sus pobres gatos o incluso llegar a tal grado de asesinarlos. Bueno, este vídeo solo lo hice con fines de informar y dar mi opinión a lo que pienso de lo que hizo este niño. Hasta la próxima.